Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo. Espero que hayan tenido una linda semana y aquí estamos con nuestra grabación de cada semana, con los mensajes de los maestros y ángeles. Espero que los anteriores los hayan escuchado y que les hayan gustado, sobre todo que los hayan puesto en práctica. Esta semana el mensaje será de el Arcángel Miguel. Que nos viene a recordar que los miedos ya no son necesarios. Nos dice que nunca ha sido necesario, pero que siempre le hemos puesto atención, hemos validado que ahí hay algo a lo que le debemos de temer. Dice que en el momento en que entregamos nuestro poder, es cuando las cosas comienzan a dañarnos. De que los seres humanos son más duales que muchos otros. Porque han aprendido a validar que hay algo más. Pero el algo más lo han validado como el miedo, la posibilidad de pérdida, las culpas, las carencias. Dice que ya es momento de quitar todas esas saltaduras. Él nos ofrece su ayuda para ayudarnos a cortar las cadenas que nos hemos autoimpuesto. Dice que somos libres, pero nosotros mismos nos lo tenemos que creer. Si no, volvemos a caer en las mismas inercias y cumplimos un patrón. Un patrón de víctima o victimario. Un patrón de carencia sobre la abundancia. ¿Cuántos de ustedes no han buscado ya tener la resolución económica, la resolución en el amor, la resolución en todo? ¿Se creen que no son capaces de lograr? Si todo está en sus manos, ustedes son creadores, simplemente lo han olvidado. Siempre hay un Dios y siempre los apoya. Pero no tienen por qué delegar. ¿Por qué creer que son víctimas de algo que pueden lograr llevar mucho más allá? Porque la validación de una carencia solamente los lleva a vivir eso en su día a día. De una carencia no hace falta que no hayas podido comprar algo o que no hayas obtenido el empleo deseado. Si una carencia viene desde no creerte capaz de ser feliz, no creerte merecedor de algo. En el momento en que validas que no eres feliz, que no tienes amigos, que no tienes una pareja, esa es la carencia. En el momento en que decides cortar esos lazos, comienzas con nuevos bríos. Cuando dejas de darle el poder a esas sensaciones, a la culpa, al miedo, a la depresión misma, muchos no creerán que ya es posible que haya un cambio tan enorme, pero se sorprenderían si le dieran una oportunidad a comenzar a ver las cosas de diferente manera. Dice, si ya le has otorgado tu poder tanto tiempo a algo que no les está dejando nada bueno, ¿por qué no comenzárselo a dar a algo que les refleje en su vida, que les dé bienestar? ¿Por qué tienen tanto miedo de lograr? ¿Por qué tienen miedo de manifestar lo que desean? ¿Se han creído que con las reglas del mundo ustedes están atados, pero no es así? Pueden manifestar desde el corazón, manifestar amorosamente y comenzar a ver qué es lo que aparece a su alrededor. Fíjense con atención qué pensamientos son los que llegan a ustedes. Nos pide que hagamos un ejercicio en específico. Al comenzar su día comiencen a visualizar qué pensamientos son los que comienzan a llegar a ustedes. ¿Con qué pensamientos comienzan su día? Estos pensamientos son amorosos, son de abundancia, les dan tranquilidad, paz, hasta el conocimiento. El conocimiento llega a ustedes en este momento. Todos estos dones están en ustedes. ¿Serán capaces de reconocerlo en ustedes mismos? ¿Serán capaces de observarlos si alguien más se los mostrara? ¿Serían capaces de reconocerlos? Porque son muchos los que creen que los dones van más allá, que es algo sobrenatural. Pero no es necesario. Los dones están en sí, son parte de su esencia. Si comienzan su día enfocándose en todo lo que tienen, en las bendiciones, en todo lo que pueden lograr, el día se tornará de una manera diferente. Se puede imaginar a su día de color violeta. De esta manera pueden lograr muchas cosas más de lo que han estado logrando desde su corta perspectiva. Ya que hayan identificado cuáles son los primeros pensamientos en su día, comiencen a ver qué es lo que desean. Lo que desean está enfocado al mundo, está enfocado a otra persona, está enfocado a qué? En sí mismo, en algo verdadero, en algo está abierto a ustedes. Solamente sean honestos con ustedes mismos y obsérvense. Cuando hayan notado qué es lo que es más recurrente en ustedes, en pensamiento, en deseos, vean qué es lo que se está reflejando en su mundo. Si amanecen con pensamientos de miedos y carencias, ¿de qué manera se ve reflejado en el mundo? Ya que se hayan percatado en donde se ve evidenciado en el mundo, comiencen a hacerse conscientes de estos pensamientos. No los dejen estar en ustedes. Comiencen a cambiarlos de manera voluntariosa, de manera consciente, con toda la voluntad. Dice, unan pensamiento, sentimiento y voluntad. Si lo que desean está alineado con ello, van a ver nuevos resultados. Ese es un ejercicio que nos plantea Ángel Miguel. ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Pero si ya hemos intentado muchas veces llevar nuestra vida sin tener una concordancia entre pensamiento, sentimiento y voluntad, ¿qué creen que pasaría si comenzáramos un cambio? Está en sus manos intentarlo o no. Pero esto es lo que nos deja ahora Arcángel Miguel y nos repite que si necesitamos la fuerza de su voluntad, él nos acompaña siempre. Él es el encargado de darnos esta voluntad. De más que darnos, es apoyarnos a desarrollarla en nosotros mismos. Los humanos tienen muy poca voluntad porque así se les ha enseñado a lo largo de mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que puedan cortar con eso ya. Y es el momento. Los cambios ya se están dando. Así que hay que reconocerlo en nosotros mismos, en los otros y sobre todo en el entorno. Porque el entorno es un reflejo de tu pensamiento, sentimiento y voluntad. Así que mira y reconoce qué es lo que estás creando. Y si te gusta, adelante. Y si no, pues es buen momento para comenzar a cambiar, ¿no creen? ¿Ok? Ese es el mensaje de Arcángel Miguel de esta semana. Espero les haya gustado y que lo pongan en práctica. Denle una oportunidad. ¿Por qué no? Ay, antes... Antes de irme, quiero recordarles que ya este sábado es nuestra presentación, el 15 de octubre, en la Casa Naturista Pandora, que está por el metro por Insurgentes. Ya los datos están en la página de Mensajes del Corazón. Y la invitación está abierta a todos los que quieran asistir. Recuerden que el cupo es limitado, así que procuran llegar temprano, por favor. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo. Esto es parte de los En Movimiento de Unidad, la Escuela del EMDO. Así que si quiere hacer parte, las inscripciones se vuelven a abrir a partir del evento. Les recuerdo que la escuela es mediante un grupo de Facebook cerrado, y ahí nos vamos conociendo. Y es importante que estén dispuestos a abrirse, a dejarse conocer, y sobre todo a compartir y a querer ayudar a los demás. Si ya te cansaste del juego y quieres empezar a ayudar a otros, y sobre todo ya dejar de validar los juegos de dualidad, pues nosotros podemos ayudarte. Así que ahí estamos, nos estamos leyendo. Pueden pedir sus peticiones también en Mensajes del Corazón. Y nos estamos viendo pronto. Yo soy Mayuritsin, los quiero. Bye.